Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos, sí que sí, con ese final secreto de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 10 Antes de completar las misiones secundarias que tenemos aquí Vamos a iniciar el final secreto Un final que va a ser realmente complicado Y bueno chicos, estamos a 16 de diciembre Queda un mes y un día para el Dragon Ball Z Kakarot Y la verdad es que estoy súper contento de poder completar, bueno de poder realizar esta aventura con todos ustedes Así que nada chicos, vamos a intentar desbloquear el final secreto ¿Cómo se hace? Pues una vez le has dado los regalos a Up, como ya hemos hecho aquí Yo, bueno, es que tengo la ropa de Up y todo eso La verdad es que está bastante guay Pues lo que tenemos que hacer única y exclusivamente es darle a conservar regalo ¿Vale? Y nos metemos a pelear Hoy es un gran día, hablemos, pelear, salir Cuando le das el primer regalo Up ya desbloquea la pelea Hay que hacer dos combates Son bastante complicados, ¿vale? Son bastante complicados pero los vamos a intentar sacar Es genial, he estado entrenando con Son Goku así que creo que me he vuelto bastante fuerte Qué ganas de ver de lo que eres capaz Up, ¿qué te cuentas? Hola Son Goku Se va a liar Estaba a punto de disputar un combate de entrenamiento Vale, me gusta este rollo, me gusta este rollo Este rollo Me mola, gente Vale, hemos perdido un poquito lo que viene siendo la cámara Vale, ya está Ya está, ya está, ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos Vale, vamos allá Hola Son Goku, estaba a punto de disfrutar un combate de entrenamiento De verdad, qué divertido Me apunto Las cosas van a ponerse interesantes Perdón por interrumpir así Hagamos que sea una pelea buena Bien, vayamos a otro lugar Vale, ahora creo que nos va a meter en En lo que viene siendo la zona esta No me sale El torneo Tenkaichi El torneo Tenkaichi, ¿eh? Sí El resultado del entrenamiento Complicado, up Me lo pones complicado, ¿eh? Fuera Recargamos el ki Vale Lo intentamos reventar Vale, viene Goku con el traje de... Con el traje Viene Goku con el traje Vale De Dragon Ball GT Que es bastante interesante Vale No puedo superar el límite Me ha dado ahí Ahí te ha dado Vale Madre mía Vale Desbloqueando el final secreto, ¿eh? Fuera Vale Uno menos Vale, yo creo que... Fuera Necesitaría resistencia Necesitaría resistencia Vale, Goku Deja bien pa' Vale Fuera Vale Fuera Necesitaría algo de resistencia, ¿eh? Vale, fuera Super Saiyan Blue Vale Vale, vale Vale, vale La cosa está chunga, ¿eh? Me ha dado Me ha reventado, tío Me ha reventado Goku Vale, hay que reintentarlo, gente Hay que reintentarlo para conseguir sacar el final secreto Que es difícil Que yo sé que cuesta sacar este final secreto Pero yo creo que se puede sacar Yo creo que este final secreto se puede sacar El resultado del entrenamiento Tenemos pociones Fuera 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Vale No tenemos para curarnos No tenemos para curarnos Goku consigue la resistencia muy fácil Fuera Vale Fuera No tenemos rompelímites Fuera Fuera ¡Bien! Lo hemos reventado Lo hemos reventado Ha costado Ha costado un poco Pero lo hemos reventado Vale Ahora se supone que tiene que haber Alguna escena o algo Ostras Creo que debe de haber alguna escena o algo Esto es increíble Si lo hicieran con maestros y con cositas en el Dragon Ball Xenobest 3 Sería brutal Vamos a ver si sale la escena Porque como salga ¡Ojo! Vaya Eres muy fuerte Hacía tiempo que no me entusiasmaba tanto Nos dice Vale Me encanta lo fuerte que eres ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero seguro que no has combatido con todo tu poder Sí Eso pensaba Aquí no podemos combatir a tope Buscamos un lugar más espacioso Qué buena idea Venga ¡En marcha! Me están vacelandos Me están vacelandos ¡Tú pene vacelandos! ¡Tú pene vacelandos! ¡Tú pene vacelandos! Creo que son dos combates Tienes un poder increíble Muy superior al que esperaba ¡Qué maravilla! Me gusta esta mezcla que han hecho Sí No me puedo creer Que por fin pueda luchar Contra alguien como tú Nos dice Up ¡Eh! Up ¿Estás tan eufórico como yo? ¿Quién iba a pensar Quedaríamos con alguien tan fuerte? Si parece algún villano Super poderoso Contaremos contigo Para que nos ayudes a derrotarlo Podemos contar contigo Para que nos ayudes ¡Cierto! Prométeme una cosa ¡Anda! Si alguna vez te haces más fuerte Júrame que disputarás Algunos asaltos conmigo Goku siempre igual Increíble Me encanta Oye Eso no es justo También podrías pelear contra mí ¿No? Madre mía Me encanta Me encanta Son Goku Sus amigos Y los incansables patrullos del tiempo Se han esforzado Para devolver el orden A la historia Todas las líneas temporales Se han enmendado Para restaurar la paz Aunque seguro que hay algunos problemas Que están deseando Asomar la cabecita Aquí dice algo, eh Lo superaremos Lo tengo claro Hay algunos problemas Que superar la cabecita Después de todo Contamos Con gente dedicada como tú En la patrulla del tiempo ¡Ja ja! Decidido Todos nos haremos más fuertes Y volveremos a pelear Esto puede ser un mensaje Subliminal Esto puede ser un mensaje subliminal Gente Podría Podríamos estar ante un mensaje subliminal Todos nos haremos más fuertes Y volveremos a pelear Ojo porque Dragon Ball Xenoverse 2 Puede que no haya acabado Entonces ¿Disfrutaste del entrenamiento de Son Goku y Up? Esos dos confían en ti Para mantener la paz en el mundo Has recorrido un largo camino Desde que te conocí Pero tu trabajo como patrullero del tiempo Está lejos de terminar Vale Aquí nos dice que no va a terminar Todavía hay mucho más por hacer Sé que continuarás Haciéndonos sentir orgullosos de ti Que ganas de ver lo que harás después Gracias por jugar A Dragon Ball Xenoverse 2 Has sido testigo De una de muchas escenas por venir Hay más eventos y contenidos Esperando ser disfrutados Hasta entonces Esperamos que sigas jugando A Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos Hay contenidos que van a volver Hay cositas y eventos Que van a volver A Dragon Ball Xenoverse 2 Con esto nos están diciendo Que probablemente Veamos algo nuevo En Dragon Ball Xenoverse 2 Y quien sabe Si en un futuro Podríamos ver algo De lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 3 Sería realmente brutal Realmente increíble Pues nada Pues nada Saiyans Hasta aquí El final secreto Espero que os haya gustado En cuanto a historia Creo que no van a sacar nada más Pero en cuanto a DLCs Personajes y eso Creo que sí Ha sido un placer Compartir esta aventura Del DLC 10 De Xenoverse 2 Compartir la historia Esto no acaba aquí Vamos a subir A seguir subiendo más vídeos Nos quedan las misiones secundarias Pero chicos Queda muy poco Para el Kakarot Y ha sido Ha sido algo realmente Increíble Lo que hemos vivido En Dragon Ball Y espero vivir muchas cosas más Con todos ustedes Ya sabéis Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal En el canal de Saiyan Mark Donde todos los Saiyans Y no Saiyans Son bienvenidos Darle al botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 chao